hola amigos como esta es bienvenido en mi canal en un nuevo vídeo hoy vamos a ver una cosita que yo mucho tiempo estoy buscando algo parecido siempre intentaba recrearlo comprar una mesa montar una escoba nunca podría recrearlo yo siempre se quedaba feo inestable y tampoco barato y hace un mes unos amigos míos me mandaron un vídeo y dicen mira mira qué cosita que es que lo estamos buscando en toda europa y no se encuentra yo a ver el vídeo dijo es que como sabían que yo estaba buscando algo así digo esto es de maravilla como que no se encuentra uno vive en alemania y otro en mi país bulgaria y yo en españa digo voy a comprobar a ver a buscarlo que tengo que ver y a ponerme a buscarlo suerte que yo tengo mucha suerte en realidad las tienes sí quiero verlas todo tuyo y la compré todas es que me ha gustado tanto que la compré todas bueno todas son sólo tres así está dos para mis amigos y una para mí así todos estaremos contentos es una cosa yo una veo muy deseable porque he visto que se vende nivel una unidad a subasta y era sobre 80 euros digo sí espérame vamos a abrirlo como podéis ver de la imagen se puede montar a las barras de buey cuando ovejas las cañas y esto lo abres y ahí podéis poner cositas y aquí hay que man que los monos aquí viene con los soportes así que bueno aquí tenemos de diferentes tamaños lo que se puede abrazar barras de hieros que se pone en la barra y tenemos diferentes tamaños que está bien pensado porque depende de donde lo pongas el soporte se monta así vamos a fijarlo esto se parece a el GoPro aquí tiene con dientes que se puede fijar a diferentes ángulos ya está se nota que las dientes aguantan bien vale y esto ya aquí se pone así y aquí ya se cambian los diferentes brazaletas las decimos así agujas stoppers tajeras adjetivos de líquidos lo que pasa es que el cebo así así no lo puedes cerrar pero siempre lo puedes dejar así como mola vamos a ver vamos a ver a ver cómo se monta super fácil si lo tenemos bien perfecto y Gracias por ver el video.